Hemos comenzado la sesión de hoy con un importante hueco bajista de casi el 2% en el IBEX. Tenemos toda la semana por delante para ver si finalmente este hueco, este gap, se termina cerrando pero el contrario pasa a convertirse en un hueco bajista semanal. En cualquier caso lo cierto es que no hay nada que temer en lo que a la estructura de precios se refiere. Como siempre, les digo que vean las cosas en perspectiva y si lo hacemos nos daremos cuenta de que el último rally en el índice ha sido el 12% desde finales de agosto y del 24% desde los mínimos de junio. Es evidente que nuestro índice está en su derecho a tomarse un merecido descanso, un respiro. Recuerden aquello de que hasta para seguir subiendo hace falta asistir a correcciones contra tendencia. Fíjense, una corrección hacia los 8.800 puntos no sería más que una corrección del 50% del último tramo alcista, que además coincidiría con un apoyo a la cresta del impulso alcista previo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!